Buenas noches, Carlos. Iniciamos esta semana en Actualidad y Niña, con la información generada por la Secretaría de Seguridad. Se está trabajando en el orden de los centros penales para tener mejor control de los detenidos. En otro orden de noticias, se dio a conocer una veintena de aspirantes a policías se suman a realizar práctica en su recta final en Comayagua. Continuando con este flujo de información ONU-Ambiente, Gobierno de Chile y Brasil intercambian ideas de planes nacionales de consumo y protección sostenible. Información por parte de la Secretaría de Ambiente. En otro tema, el alcalde capitalino Nari, Tito Afura, dio a conocer este mes de agosto, vence el plazo de bienes inmuebles, paga tiempo y evita recargos e intereses. Información en la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El vocero de la Maxi posteó en su cuenta oficial, la corrupción es un problema que afecta a todos, pero más a los pobres. La población debe debatir, si reduce penas, va en la dirección correcta. Llegando al final de este espacio de noticias, Copequito educa en temporada de lluvias, ten presente en todo momento esta información. Prepárese, ayuda a reducir, mitigar los riesgos. El Papa Francisco en este inicio de semana nos recuerda, el camino para encomendarse al señor recomienza todos los días desde la mañana en adelante. Recuerde en nuestras redes sociales y no olvide fomentar una cultura de paz. Tengan todos buenas noches. Carlos, regreso con usted al estudio.